¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente bonita, gente seguidora de mi canal, lo dijo Chávez Chabaco, aquí estamos de nuevo, ahora para recomendarle las riquísimas tortas tradicionales de Bejicali, Baja California. Usted que va a escuchar este audio video y se encuentra en cualquier punto del globo terráqueo, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en México, ¿quién no ha probado las tortas? El Chavo, aquí en Bejicali. Con más de 38 años de servicio y atención, de calidad, tortas El Chavo, con sus tradicionales riquísimas hamburguesas, los burritos de machaca, la torta de lomo norteño, la torta de bistec, la torta de jamón y queso, la torta, ya dije, de milanesa, la de chorizo con huevo. Desde 1982, tortas El Chavo, la riquísima agua de horchata que prepara el famoso meño, la de jamaica natural, recomendada cualquier época del año, la torta de pavo, no necesita que llegue diciembre para las tortas de pavo, ahí, tortas El Chavo las tiene. Y además, pues los desayunos, huevos con machaca, huevos con jamón, huevos con chorizo, o si ya lo quieren torta, pues huevo, torta de huevo, torta de chorizo con huevo, torta de queso, etc. Y para los que están a dieta, pues tenemos ensaladas mistas, ensaladas especiales, ensaladas César. Y muy pronto después, ya que se active esto de la pandemia, regresaremos con nuestras comidas normales, como son los caldos de res, los chiles rellenos, etc. Por lo tanto, y mientras tanto, disfrute cualquier torta de su gusto en Tortas El Chavo, en sus dos sucursales, en la zona centro, frente donde era el cine Bujasán, y ahora por la Lombardo, frente a Gran Venecia. Ahí está la nueva sucursal de tortas El Chavo, la tradición Cachanilla. El teléfono para la zona centro, es el 686-284-0113. Y el teléfono de Hacienda del Bosque, aquí por el lado de la Lombardo, frente a Gran Venecia, es el 686-514-4787. Dígale ahí, a cualquiera de nuestros atentos trabajadores, al Meño, allá en la zona centro, y al Chavita, acá, en la Lombardo, que escuchó, dio el anuncio, en, lo dijo Chávez Chavaco, y que le regalen más agua, más refil, de agua riquísima, repito, de horchata y de Jamaica. El Meño está en la zona centro, ¿verdad? Por si lo buscan. Pero también la misma atención, la cortesía y el sabor, está en la nueva sucursal de tortas El Chavo, aquí por la Lombardo, en Hacienda del Bosque, frente a Gran Venecia, Mexicali, Baja California. Usted que nos va a escuchar, nos va a ver en este video, compártalo, compártalo, ¡Oh, amitote! Que tortas El Chavo, ya está abierto con las máximas atenciones, y claro, con todo lo que se refiere a la higiene. Ahí, cuando usted llega, pisa el tapete, ahí, con su gel en las manos, sus servilletas para que se seque, etcétera, todo con el bebido, repito, reglas de higiene nuevas, hoy en día, ahí está Tortas El Chavo. Saludos a todo el personal, y repito, dígale, si hoy el chamaco me dijo que le pusieras un poquito más de agua de refil, aquí, a mi combo, porque hay combos, ¿eh? Hay combos, y se vende aparte de la torta suelta, por ejemplo, la torta de bistec en combo vale 85, la de pavo 85, la de jamón y queso vale 80, la de lomo 85, la torta de machaco 85, y por si fuera poco, fíjese bien, la hamburguesa combo, con todo y agua y papitas fritas, 65 pesos. Quiero decirle que la hamburguesa es carne que ahí mismo se prepara deliciosamente con todos los sazonadores, ¿ok? Tortas El Chavo, Mexicali, Baja California, riquísimas, recomendadas por el meño.